para él y su familia. En un oficio dirigido a Rafael Vela, fiscal coordinador para el caso Olavajato, Pérez afirma que por la investigación que realiza a la candidata Keiko Fujimori, se ha reanudado una campaña de amedrentamiento en su contra, amenazas que obedecerían al informe acusatorio del caso Cocteles, que vincula a Fujimori y Fuerza Popular con el delito de lavado de activos referido al financiamiento de su campaña electoral del año 2016. Para Chulo